Hola gente, soy GoFoGP y bienvenidos a un nuevo video crítica Si, la verdad que hacía mucho que no hacía video críticas Porque hay una diferencia entre la crítica y la video crítica O sea, la video crítica es una crítica a un video La crítica es una crítica a cualquier cosa Es simplemente eso, o sea, ya está En el video de hoy les traigo algo fetén fetén Si, 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 si Seguramente conocen este video Otra vez estoy tomando falopa A esa gila la estoy dejando rota Le dispara el guacho a esa puta loca Hace arcada chupando mi... Bueno, cosas que este tipo, según me contaron Sacó un nuevo video Y un amigo me dijo que hiciera una video reacción a eso Bueno, la cosa si, lo estuve filmando La verdad que lo estuve filmando Pero esta fue mi cara casi todo el video Estoy tomando la maspiola Estoy tomando la maspiola Estoy tomando la maspiola Estoy tomando piola Así que dije, no, 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 vamos a ver la cosa Vamos a verlo bien y vamos a hacer una crítica Vamos a hacer una crítica detallada de cada parte de este video Porque la verdad que es hermoso El video arranca así, arranca con 250 logos De un montón de cosas que no sé que son Y una conversación de fondo de una mujer Que le habla al doctor, obviamente Un burre que está bailando ahí con él al lado Un widescreen demasiado widescreen Es como muy chiquitito Como... Muy chiquito Un abrazo, no, no, ojalá te vaya bien y que tengas éxito Y que Dios te bendiga Que te re bendiga Un abrazo Y bueno, una vez que termina la señora está de hablar Ya arranca el videoclip Que arranca con varios planos de un bourre Bailando ahí, perreando, haciendo twerking Y arranca el doctor Arranca, eh ¿Qué dice? ¿Y después? ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué cosa? Bueno, cuestión que el tipo repite que está tomando la más piola Mucho, 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 mucho Pero hay varios detalles que están muy interesantes para detallar ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí de la nada! ¡Para, para, para, para! ¡Ay! Frené esa imagen Eh, bueno Acá se vuelve un poquito agresivo Con la novia O sea, el tipo estaba tomando la más piola Está perfecto Y empieza a guardar la novia del otro Es como ¡Aro, que befuck, loco! No sé por qué te enojás ¿Por qué te la agarrás con los demás? No importa, no importa Bueno, seguimos con el video Este que está bastante hermoso Quiero hacer un hincapié Quiero hacer un detalle En la mujer que está atrás Que está hablando por teléfono O sea, es como que Estoy hablando por teléfono Ah, graba, bueno Sigo hablando Pero te hago el videoclip Se está tomando la más piola El tipo que tiene La marca de los Ray-Ban puestas Como si yo dejara, viste La calcomanía De las gorras estas Que están acá Como si la dejara pegada Bueno, el tipo Hace lo mismo Pero con sus Ray-Ban Me gusta mucho El homenaje Que le están haciendo A Carlos Gardel Con este hermoso tema La verdad que Carlos Gardel Yo creo que en este momento Estaría diciendo ¿Por qué no vivo en esta época? ¿Y por qué no hago un remix? Con el doctor La verdad que la letra es O sea, te llega el Cora Estoy tomando la más piola Estoy duro 24 horas Te pego como Tyson ahora Estoy duro las 24 horas Estoy tomando la más piola Estoy tomando la más piola Estoy tomando la más piola El veneno para personas No duermo ni con clona Esta mercada no es groma Tu novia es muy burrona Tu novia es muy tetona Ella me tira la goma Yo estoy como Maradona Bueno, ahí dice O sea, habla bien de tu novia Dice que es burrona Dice que es tetona Pero ya después La embarra más Y dice algo de Maradona Que no logro entender Que dice Ella me tira la goma Yo estoy como Maradona Yo estoy como Maradona O sea, sería algo así como Tu novia es muy burrona Yo le pido que me la coma Como un party de McDonald's Ella no me abandona Para, 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 para Acá hay algo que no me cierra Acá no me cierra Dice que le pide a tu novia Que se la coma Y dice como un party de McDonald's Si hay una gran diferencia Es que en McDonald's No hay parties O sea, una cosa es comer una party En un carrito Otra cosa es comer Una hamburrusa McDonald's ¿Cómo crees que te la comas? ¿Como una party? ¿O como una hamburrusa McDonald's? Como un party de McDonald's Ella no me abandona Ella es como Rexona Visteo que le de cualquier zona Ah, no, para, para, para Hay una parte que dice Ella no me abandona Ella es como Rexona Lo dice al revés Lo tenía que haber dicho Ella es como Rexona Ella no me abandona Y era la mejor rima de la historia Doctor Soy romántico como Arjona Soy el maduro de este idioma Soy romántico como Arjona No habla muy bien de vos Mister Doctor Es como Mientras le pedí a Dios Que se tapara el excusado A ver Tu reputación Son las primeras Seis letras de esa palabra O por ejemplo Este es el himno nacional Y por bandera Tengo tu tanga café Yo no estaría muy contento de ser así La mafia no se traiciona Los logros no se solucionan Raperos no me impresionan Raperos no bancan la toma No son reales, son bromas Son chistes de Jorge Corona Estoy tomando alta falopa No me conformo con poca Estoy tomando la más piola Estoy tomando la más piola Estoy tomando la más piola Estoy tomando piola Me encanta como tira ahí Digamos hace ese paso De lo chill De los bardos que te tira Pero de por abajo Y después lo termina con un No me conformo con pocas Y ahí Cambia todo Y vuelve el drop Y Estoy tomando la más piola 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 Baby Papi Es Es Si no definitivamente Quiero destacar los lugares donde fueron a grabar Está el mausoleo de Gardel Una parada de colectivo La puerta de una casa Es como Vamos a una cosa Vamos a salir de casa Y vamos a ir a filmar al mausoleo de Gardel De camino vamos a estar en la parada de colectivo Aprovechemos y filmemos Vamos a salir de casa Aprovechemos y filmemos Y vamos a estar ahí En el mausoleo Aprovechemos y filmemos Y en el cartel de afuera Nada Está bien Es abratar costos Y es valores de producción Como dirían en Super 8 Así que nada Muy interesante Muchas gracias Fede Por mandarme esta hermosa pieza Esta obra de arte Vamos a dar un hermoso like Vamos a dejarle like acá abajo Para que tenga mi apoyo Y que siga haciendo temas más piolas Así que bueno gente Fue una crítica un poquito rara Un poquito cortita Y como tranqui Porque la verdad que hace mucho que no hago críticas Y estoy como perdiendo un poquito el tacto ¿Qué me está pasando? Pero bueno Nada Fue medio improvisado Porque recién me pasa Y O sea recién me lo pasó Recién lo acabo de grabar La reacción Como decía que estuve así Estoy tomando a la más piola Y dije bueno Voy a hacer Esto La crítica Esto Así que nada gente Si les gustó este video Y quieren que siga haciendo críticas Como siempre No se olviden de suscribirse Si no están suscritos Me confundí No se olviden de darle like Comentarlo obviamente Y suscribirse Y compartirlo y todo No se olviden de seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como VozFGP en las 3 Y como siempre les digo gente Muchísimas gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días Y no Y como siempre les digo yo Unho Y 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